Cien promesas de cartón y mil caricias de papel Fue con todo lo que me quedé cuando se fue Solo quedan en mi cuarto las migajas del amor Un retrato roto por la mitad en mi duro Es un trago tan amargo recordar Que solo ayer con sus labios escribió En mi boca mil poemas de amor Besos de cristal, apariencia de amor, promesas de cartón Nunca imaginé que por alguien más se pudiera dejar de olvidar Solo me quedé y ya nunca podré dejar de recordar El día que se marchó Con cariño de mentira disfrazado de verdad Me robó la fe y nunca más podré querer Y no puedo evitar recordar Aquella vez que a mi alma se metió Y tocó y tocó la puerta de la pasión Besos de cristal, apariencia de amor, promesas de cartón Nunca imaginé que por alguien más se pudiera dejar de olvidar Solo me quedé y ya nunca me quedé Y ya nunca podré dejar de recordar Como la mina cocina oxidada y sin color Así quiero el amor que al fin dejó arrumbado en el cajón Juramentos de chatarra arruinada me dejó Y se fue Besos de cristal, apariencia de amor, promesas de cartón Nunca imaginé que por alguien más se pudiera dejar de olvidar Solo me quedé y ya nunca podré dejar de recordar El día que se marchó El día que se marchó De respuesta, de respuesta Nunca imaginé Y solo me quedé Gracias por ver el video